aquí aquí está es un sdr funcionando el pan adapter funcionando perfecto yo le doy a la llave de telegrafía una vez y ahí está ya no le estoy dando se queda en tx veis el botón mox mox on y la única manera fue el paráter parado pero todo funciona la única manera de que vuelva apago vuelvo a encender y otra vez pero otra vez lo mismo le doy anda bueno ahí lo tienes le doy y otra vez el mox clavado y me sale este mensaje aquí abajo que sale también en las instrucciones ptt switch is in the light disabled in Charlie whisky mode and with Charlie whisky manipulation in ssb un sdr2 pro con el ex el software expert sdr 1.2 por 64 el último que hay en mayo de 2018 24 28 28 48 48